Hola mi gente linda, nada, estuve viendo los resultados de la encuesta para ver si les gustaría que haga un live, entonces la mayoría votó porque sí, así que mañana voy a estar haciendo un live a las 6 de la tarde, sí, los espero ahí, vamos a conversar un poquito del tema de hexatlón, de las dudas que tengan, y sobre todo para nada, darles las gracias por el apoyo, por sus mensajes, todos muy lindos, les mando muchos besos, mañana vamos a estar conversando, si tienen alguna duda, cualquier pregunta se las voy a estar respondiendo, y nada, gracias. Y en verdad, gracias, su mensaje, sus deseos tan lindos, no tengo como agradecer el cariño, no pensé que hubiera tanta gente que me siguiera dentro de la competencia, en verdad, súper, súper, súper agradecida, estoy trabajando en mi salud, así que no se preocupen, yo les voy a estar contando, gracias.